Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo programa de La Tribuna. Estos programas que estamos haciendo sirven de reencuentros con personas que hace tiempo que no veíamos y lo hacen para hablar de unos programas que significan mucho para la vida, en este caso, de los comercios. Los comercios siempre estamos diciendo que son el alma de la ciudad y de los pueblos y los barrios. Sin ellos encontraríamos calles vacías donde no ir y no estar. Y este en concreto que vamos a presentar hoy, que nos lo va a explicar esa persona con la que me voy a reencontrar, aunque la he visto de vez en cuando, pero hace tiempo que no nos veíamos. Isabel Muela, que es directora general de EDEMA, bienvenida. Lo primero, a esta que es tu casa también, ¿no? Gracias, sí. La verdad es que durante muchos años la he sentido como tal, así que me siento como en casa. Encantada de verte de nuevo, Irene. Bueno, has tenido un trayecto siempre en distintos ámbitos que yo creo que están relacionados, ¿no? Porque has hecho turismo, empleo, ¿no? Un poquito de todo. Comercio. Bueno, pues sí, el paso como viceconsejera de Comercio y Turismo ha sido importante. Incluso mi parte de vida anterior como emprendedora y también en el sector del comercio y en la comunicación, pues luego también me ha venido muy bien en el resto de mi trayectoria profesional. Cada uno tiene su cosa, ¿no? Y sus satisfacciones. En este caso hablamos de comercios. Yo decía al principio, y siempre lo decimos, ¿no? Que son el alma de las ciudades. Sí, el comercio sin ninguna duda es el mayor coheccionador de nuestros barrios, de nuestras calles. Si alguien tiene que tomar el pulso a la ciudadanía y saber cómo está, es el comerciante. Sabe cuál es el estado anímico en el que se encuentra, cómo le afecta una crisis, cómo le afecta el clima, cómo le afecta el tener un desempleado en su familia. Verdaderamente son los que hacen esa labor de cohección y tenemos que trabajar intensamente para que, de alguna manera, nuestros barrios no pierdan esa vida comercial a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Este solador, ver cómo se van cerrando negocios que incluso nos resultan súper atractivos, zapaterías, perfumerías, droguerías, modelos de negocio que luego todos se van globalizando y nadie te da la impresión que sabe de nada, ¿no? Tú antes ibas a una droguería con un problema de una mancha y esa mancha se quitaba. Hoy en día vas a una de las muchas tiendas globalizadas, ¿no? Y a veces son simplemente vendedores, no son expertos en aquello, en lo que están trabajando, son puestos de trabajo como muy de paso, ¿no? Poco especializados. Y sin embargo, bueno, pues los que hemos vivido la vida intensa del barrio y del comercio lo echamos de menos, ¿no? Y que te llamen por tu nombre y sepan lo que quieres, lo que te gustan, sin a veces pedirlo, ¿no? Eso también es importante. ¿Qué venimos a presentar hoy y presentamos ya a las personas que nos acompañan? Pues mira, vamos a presentar Negoción, que es un programa del Departamento de Empleo, Cohección Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya. Y es un programa que en el año 2022, hace dos años, la diputada Teresa La Espada, en esa intención por coheccionar, por mantener esa cohección, ¿no? De vida también en los barrios y seguir generando empleo y riqueza, pues puso en marcha este programa con la intención de ayudar al que de alguna manera deja su negocio, pues por jubilación, por cualquier circunstancia de la vida o porque quieres cambiar, y mayoritariamente es por jubilación. Y también ayudar a nuevos emprendedores a que no emprendan de cero. Negoción es muy bueno para eso, porque es un escaparate, que lo pueden ver en www.negoción.eus, y ahí pueden encontrar desde comercios, asesorías, licencias de taxi con el vehículo, bueno, una oferta súper amplia de todo el sector de servicios en general, talleres, y por lo tanto, aunque tú tengas la idea de montar un taller con un plan de negocio muy determinado o un comercio, una peluquería, a veces no es tan fácil abrir y tener clientes. Este programa te da la facilidad, primero, para el que lo deja, de que todo el asesoramiento y todo el servicio de ayuda es gratuito, le vamos a ayudar con todo el proceso de transmisión de su negocio, y al que lo adquiere puede llegar a obtener una subvención de hasta 20.000 euros, y también todo el asesoramiento. Entonces, empezar un negocio ya con clientes, con conocimiento, con la experiencia de quien lo deja, y con una inyección económica que te ayude a aprender, pues es importante. Luego tú ya le das tu impronta al negocio. Pero al menos ya tienes para empezar, y esa impronta se la puedes ir dando, también conociendo los clientes, tratando de introducir los tuyos nuevos. Es un muy buen arranque para un emprendedor. Partir de cero siempre es mucho más duro. Bueno, estamos diciendo en estos programas que es importante no hablar de cifras ni de generalidades, poner cara a esas aventureras, en este caso, que se han unido al programa y que tenemos con nosotros. Y sí, bienvenida. Y Nuria, bienvenida. Las dos habéis dicho que sí. Por ejemplo, Isi, ¿tú qué has puesto en marcha con este programa? Yo he puesto en marcha una guardería canina de día, sí, que está en la mesola. Y sí, sin negocio no habría sido posible hacer este, porque en principio estuve intentando hacer todo desde cero. Entonces estuve buscando locales y estas cosas, pero tenía que gastar mucho dinero, porque los locales para una guardería canina tiene que ser insonorizado. Entonces, era una inversión, pero ¡woof! Enorme. Entonces he visto en el escaparate que estaba hablando que había una guardería canina que quería hacer un traspaso y para mí era un milagro, para mí. Entonces sí, me ha ayudado con todo y sí, un proceso muy fácil para mí. Bueno, hablando de escaparates, Nuria, tú sabes mucho de eso y además decíamos antes que lo has aprendido también un poco sola, ¿no? Sí, yo he sido autodidacta, porque he estado siempre en el ámbito comercial, también en comercios desde los 18 años. Entonces siempre he dedicado a la moda. Y bueno, me he hecho a mí sola, o sea, como digo yo, en la calle. Estuve también en una cadena de tiendas, montando tiendas y haciendo expansión y vendiendo franquicias, entonces ahí hacía todo el merchan. Pero me formé a mí misma sobre la marcha, iba a prueba de error, como estoy haciendo ahora también. Bueno, sois dos, ¿no? Somos dos, está mi hermana Elena y yo, nos hemos embarcado en esto las dos. Cuando encontréis a gente así, decíamos antes que muchas veces, bueno, esta oportunidad que te dan es encontrar, entras, ¿no? Y ves negocios, pues eso, ¿no? Que puedes encontrar lo tuyo. Pero me ha llamado la atención que muchos son por jubilación, lo estamos comentando antes, ¿no? De que no hay una transmisión de gente que lo deja y, por ejemplo, su familia no encuentra, ¿no? Que continúe alguien o... En los próximos años, Irene, corremos el riesgo de que aproximadamente 3.000 comercios cierren por jubilación. Y la jubilación es la tercera causa de cierre o de los cierres que se están produciendo actualmente en los negocios. Por lo tanto, con esa pirámide demográfica invertida, tenemos que tratar de que jóvenes emprendedores cojan el relevo a este tipo de... Como de los negocios, en los que empiezan, como han empezado ellas, con un negocio ya en marcha, que luego ella en su guardería canina pondrá su impronta e irá evolucionando, pero ha entrado con unos clientes, ha entrado con un local ya preparado, luego le gustará más el color o la decoración o... Sí, 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 he cambiado un poquito, pero tengo mis clientes ahora y estoy... Sí, estoy ganando dinero y... ¡Uf! Es un milagro. Ha dejado bien porque cada vez tendrás más... ¿Qué tipo de servicios son, por ejemplo? Entonces, es guardería de día, entonces es como una guardería para los niños. Entonces, si trabajas mucho por el día y no puedes sacar tu perro, puedes traerle a nuestra instalación y estamos ahí cuidando los perros, jugando con ellos, pueden socializar entre ellos, pueden jugar, relajar... Luego, al final del día, puedes recoger tu perro y ya está. Pero también tenemos diferentes tiempos, pueden venir por unas horas o también por media jornada y estas cosas. Como el chiqui, parece que dejamos a los niños unas horas así... Lo mismo. ¿Pero cuántos tenéis ahora, para hacerles una idea? Ahora tenemos más o menos 15 perros al día. ¿15 perros al día? Sí, y cada uno es un mundo diferente. Sí, eso es, eso es. Y cada perro tiene sus cosas que le gustan y tienen como cuadrillas entre ellos que le gusta jugar. O sea, como la vida misma, ¿no? Es que es un servicio maravilloso porque los que convivimos con vecinos que tienen perros y que se marchan a trabajar por la mañana y los dejan solos todo el día en casa, verdaderamente te produce como mucha tristeza, ¿no? Sí, sí. El que haya un servicio que te permita poder llevar tu perro también a estar con otras mascotas, ¿no? Sí, sí, sí. O que te surge una necesidad, ¿no? Un acompañamiento médico a tus padres o tal y tienes que dejar el perro en algún sitio, ¿no? O para las turistas también. A veces vienen unos turistas y quieren ir al Guggenheim o algo y están, pero no puedo entrar con el perro y ¿qué hago? Ah, claro. Y yo conocí el proyecto porque yo les conozco a ellos de siempre. Yo empecé con 18 años en una tienda de Alau. O sea, voy a cerrar el círculo ayer mismo. O sea, es como cerrar el círculo, acabo allí, ¿no? Entonces, bueno, en su día me lo ofrecieron ellos. Me comentaron que lo tenían en negoción y, bueno, en ese momento les dije que no porque yo sola ni me lo planteé. Bueno, pero bueno, luego como yo iba a jornadas de emprendimiento con DEMA y, bueno, también estaba buscando un tipo de negocio que me permita, aunque llegue, que estamos hablando de la jubilación, que pueda entretenerme también, no sé cómo decirte. O sea, tengo 58 años y digo, bueno, me embarco ahora en una historia, pero que luego, aunque yo llegue a jubilarme, que espero durar muchos años, pueda seguir funcionando ahí de alguna manera. O sea, no me veo en casa sin hacer nada. Sí, que tienes que hacer porque te lleno. Sí, por lo menos. Entonces, también era un poco esa idea, ¿no? Y luego, bueno, mi hermana también ha trabajado en comercio siempre. Y, bueno, nos animamos las dos hablando con ellos. Pues, oye, le dije que no. Y luego empezamos a investigar en el portal vuestro a ver qué tipo de negocios había por ahí. Y entonces, al final, me animé con ello porque lo conocía, porque es un multimarca, porque es lo que he hecho yo siempre. Y está al lado de mi casa y, al final, se juntaron todos, ¿no? Una de las ventajas que tiene también el coger un negocio en transmisión, y eso le ha pasado a Nuria, es que cuando tú creas un negocio de cero, por ejemplo, en moda, es muy difícil que buenas marcas les generes la confianza para darte una marca y crear una tienda de multimarca. Sin embargo, ella ha podido quedarse con las marcas del transmitente anterior. Es probable que igual, pues, el primer año tenga que pagarlo por adelantado, porque no genere la confianza económica, pero al menos sí que tienen las marcas que esas clientas ya tienen, o esos clientes que ya tienen asegurado el comercio. O sea, que también es una de las ventajas de esta transmisión empresarial, ¿no? Que marcas que sería impensable que tú las puedas tener desde el inicio de negocio, que las puedas mantener, ¿no? Sí, eso me ha facilitado mucho las cosas, o sea, también porque hoy no te planteas muchas veces el hacer una inversión en un traspaso, porque dices, bueno, me busco un local y empiezo de cero, me busco yo mis marcas, pero es que las marcas no te las dan, o sea, o no tengo un histórico, te quiero decir que al final hoy en día está bien pagado, está bien pagado porque al final vas de la mano de ellos, aunque luego tú vayas cambiando, aunque tengas que hacer X, al final es un contado lo que pagas el primer año, porque lógicamente tienes que generar confianza, como ha dicho Isabel. Y generalmente el que transmite suele luego apoyar a la gente dando consejos, no tiene por qué ser obligatorio, ¿no? Bueno, no es obligatorio, pero tratamos de que de alguna manera el transmitente también se comprometa y se compromete muy voluntariamente, porque el que quiere transmitir un negocio tiene tal amor por su negocio que de alguna manera quiere mantenerlo. A veces incluso puede costar entender que esa persona lo quiera transformar, ¿no? Y darle su impronta. Y ellos están ahí, pero mira, yo lo hacía así, está muy bien ese conocimiento, pero luego será el nuevo propietario el que decide por dónde quiere dirigirlo. Pero ese acompañamiento inicial, sobre todo en las cosas que no conoces y que te ayudan a conocer mejor cuál es el perfil de los clientes que ya tenía, ¿no? Porque Nuria habrá adquirido clientas antiguas de ese establecimiento y a lo mejor ella quería captar a sus hijas, ¿no? Pero eso le puede ayudar a que el negocio sea incrementado, porque puedes vestir a la madre y a la hija, ¿no? Sí se implican, la verdad es que sí se implican. Y donde hay una implicación importantísima es en los consultores de DEMA. Al final, nuestros consultores, hoy nos acompaña Dolores, una de las consultoras que las ha acompañado también a ellas, se implican en el plan de negocio, en tratar de redirigirlas, en ver la viabilidad. Esto, al final, detrás está la diputación, hay una valoración importante y se tiene que ver una viabilidad clara de que el negocio va a ser un negocio de éxito, ¿no? Claro. A lo largo de estos dos años hemos transmitido ya 159 negocios y en lo que va de año estamos ya prácticamente cerrando 78, ¿no? 78. Y en este caso, por ejemplo, ¿habéis tenido una idea que tú hayas que te ha dicho, mira, no vayas por ahí, mejor por otro lado, te asesoran en ese sentido? Me han ayudado en todo porque realmente yo soy adiestradora y no tengo ni idea sobre los comercios, cómo llevar un negocio y estas cosas. Entonces, sí, me han ayudado con todo, el plan de negocio y también hay un curso gratis para aprender cómo llevar un negocio y estas cosas que para mí es muy importante porque yo soy de Inglaterra y las cosas son completamente diferentes, ¿vale? Entonces, sin esta ayuda yo no podría hacer nada de nada porque no tenía ninguna idea sobre estas cosas. Y también el subvención, sí, de todo, de todo. Y Nuria, ¿qué te dijeron los anteriores? Los anteriores propietarios, bueno, a ver, yo he estado de la mano de ellos hasta el final, te quiero decir, y yo tengo mucha relación con ellos. Entonces, bueno, me han ayudado en todo, o sea, en las primeras compras, también para, efectivamente, para coger las marcas, para saber el tipo de cliente que tienen, que luego sí es verdad que tú vas refrescando, pero quieres mantener los cambios, también tienen que ser muy suaves para que el cliente tampoco note ese cambio, porque si no es como empezar de cero. Al final, si quieres hacer un cambio, yo creo que hay que ir poco a poco y también viendo las necesidades. Entonces, me he apoyado mucho en ellos en ese sentido. Me decía que he aprendido de todo, ya está el escaparate, que es fundamental, ¿no? Porque es como llamar la atención a la gente, ¿no? Que se paren y digan, ¿no? Y tengan confianza de entrar, ¿no? De pasar por esa puerta, ¿no? Porque, bueno, tenemos claro que perderemos gente, pero también ganaremos otra. O sea, al final, no dejamos de ser nuevas, a pesar de ser una continuación de negocio. Y también lo importante del tema digital, ¿no? Tenéis también dentro de Avian, luego hay otro paso, ¿no? Que es Tareca Digitala, ¿no? Creo que es, ¿no? Porque es importante también que la gente nos vea a través de las redes, que mucha gente descubre los negocios, ¿no? Y en ese curso de formación que se da para obtener la subvención, lógicamente, se hace un barrido de unas 30 horas aproximadamente, en el que tratas temas legislativos, temas de marketing, temas digitales... Bueno, pues todo lo que a grandes rasgos un emprendedor debe de conocer, mucho más allá de las habilidades que tiene que tener, tanto para vender, como para adiestrar, como para cuidar. Y ahí se les trata de formar y de dar mucha documentación para que también ellos continúen formándose, ¿no? De hecho, eso lo estamos mejorando porque estamos pilotando una escuela de emprendimiento digital para que eso luego lo puedan hacer de forma digital y tengan siempre un repositorio de información que también puedan ir ampliando y tengan que tener ese conocimiento. Prácticamente la mayor parte de los emprendedores cuentan con asesores, ¿no? Que de alguna manera, y durante un tiempo, también con nuestros asesores de DEMA. De hecho, el primer año de negocio, pues también estamos ahí como acompañándoles, ¿no? En ese camino. Y si surge alguna crisis, pues es que al final su consultor se convierte como en su médico de cabecera de empresa, ¿no? Y saben que ahí siempre tienen esa relación. Bueno, claro, porque también habrá momentos y momentos, como en todos los negocios. Meses que va bien, otros peor, ¿no? Hay que saber un poco gesenar todo, ¿no? No se ha dado tiempo a mucho, ¿no? Pero bueno. Sí, a ver, al final te pasa de todo. Aunque lleves poco tiempo, pues es que vas andando. ¿Qué le pasa, por ejemplo? Bueno, pues que nada más empezar con la campaña, no dejó de llover en toda la temporada de primavera, con la campaña empezada. Con la campaña empezada. Pero eso es lo que dice, ¿no? El dicho ese de si te dan limones, haz limonada. O sea, al final tienes que ir improvisando. Y como todo está en movimiento, te tienes que mover tú también para solventar esos contratiempos. Yo creo que con el tiempo casada no hay campaña ya, ¿no? ¿Eh? Ya no hay que hacer campaña de primavera, verano, ya hay que hacer de todo. De hecho, en las casas cada vez están más preparadas para no hacer campañas. O sea, porque cada vez hay más colecciones. Bueno, también hay mucho pronto moda. Lo que pasa que sí es verdad que yo trabajo con casas que se compra una campaña anterior. Entonces, pero sí te las reparten de alguna forma porque ya el clima, o sea, ya el invierno lo puedes tener en verano. O sea, te quiero decir que... Claro. Y antes hablamos también de la importancia del tú a tú, ¿no? De todo lo que es, aparte de un comercio, ¿no, Isabel? Lo que supone un negocio. También es la cercanía, el tú a tú. En algunos sitios se está utilizando para detectar la soledad también, ¿no? De aquel que no aparece, ¿no? Sí, eso que te decía al principio, ¿no? Que el que mejor toma el pulso de la sociedad local, sin ninguna duda, es el comercio local. Es el comercio local. Y luego, mira, ellas, ahora cuando estaban hablando yo estaba pensando que son dos exponentes del emprendimiento valiente. El de una mujer joven como Isi que tiene una habilidad y que esa habilidad de adiestramiento y su pasión ha convertido una forma de vida, de ganar dinero y de ser feliz con su trabajo, sin depender de nadie. Y el de una persona ya más madura, con experiencia, que su pasión ha sido la moda, porque yo también hoy me he reencontrado, tengo que decir, después de 34 años con Nuria. Y que a una edad en la que igual no quieres ya depender laboralmente de nadie, dices, yo puedo emprender y emprendo, no de cero, emprendo con una ayuda, con un apoyo, con un conocimiento de expertos, con una subvención en algo, en lo que sé y que ahí ya no es que estés pensando en jubilarte, que es lo que igual mucha gente tiene en un agotamiento profesional, ¿no? O sea, has cambiado de la vez cuando me jubilo al que no estoy pensando en jubilarme. Yo tengo mucho que aportar, puedo ganar dinero, puedo aportar a la sociedad, ofrecer un servicio y tienes un programa como Negoción que te ayuda a eso, ¿no? Negoción es un buen ejemplo de cómo te puede ayudar en este tipo de modelos de emprendedores. En otro programa de empleo estábamos hablando de que, bueno, al final tienes que tener un sueldo para tus gastos, ¿no? Y hay veces que no puedes vivir de lo tuyo, que es de lo que tienes, de lo que te gusta, y te planteas hasta hacer otro tipo de cosas. No sé si os había pasado esto de, antes de llegar a tener la guardería, tienes que tener y decir, pues si no puedo tener la guardería, me dedico a hacer lo que, otra cosa, ¿no? Bueno, antes estuve un, estuve un profesor de inglés, pero no era mi pasión, pero como toda la gente aquí que viene y habla inglés, siempre son profesoras. Sí, yo podría ser una profesora, pero como no era mi pasión, estuve, entro en un, en un depresión y estuve como, jolín, no puedo, no puedo aguantar este más. Quiero, quiero hacer mi sueño, que es trabajar con perros y abrir un, una guardería de día. Entonces, sí, sin la ayuda de negociación no habría sido posible para mí. Bueno, la ayuda y de la valentía, ¿eh? Sí. Sí, porque para emprender hay que ser valiente. Porque, bueno, para todo en la vida, si quieres que en la vida te pasen cosas, tienes que ser valiente y lanzarte, ¿no? Y esta es una, es un lanzarte bastante sobreseguro, ¿eh? Porque no va a haber subvención si no hay viabilidad. Si el negocio no da para que te saques un sueldo, no hay negocio ni viabilidad, ni no hay un plan de negocio que se pueda aprobar si no te va a dar para sacar un sueldo. O sea, por lo tanto, el emprender, tienes mucho más riesgo cuando emprendes por tu cuenta. Ahí coges un local y lo reformas y te pones a comprar sin un control y no tienes un control de lo que estás haciendo, ¿no? Es más difícil que ahí te vaya mal y cuando tú dices, yo necesito cogerme un sueldo, ya, pero si es que no hay dinero, es que ya te lo has gastado en la reforma, en la inversión y tal. Todo eso no se puede hacer sin un plan de negocio, ¿no? Por lo tanto, ellas han empezado, han emprendido con valentía, pero no partiendo de cero. Bueno, los cursos también se dan, bueno, aparte de los que están dentro del programa, a desempleados o gente que está en ERTE, ¿no? En ERTE, también este tipo de gente puede... Sí, desde DEMA, la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Diputación, lo que hacemos es, a través de programas como ANESCA, las lanzaderas, el famoso cohete que recibimos en nuestros buzones, que de alguna manera te invitan a que si estás desempleada o desempleado, te apuntes a estos programas en los que les ayudamos a tratar de volver al mercado laboral, a tener todas esas habilidades que igual has perdido, de cómo enfrentarte a una entrevista, cómo realizar un currículum, cómo aprovechar ese networking de contactos que tengas para volver a insertarte en el mercado laboral. Tenemos un programa también para mujeres directivas desempleadas de más de 50 años, que no os imagináis lo que cuesta volver a entrar en el mercado laboral cuando sales después de los 50 años. Y luego ya tenemos acompañamientos de asesoría para el emprendedor y también formación de cultura emprendedora. Bueno, son muchas jornadas de formación en diferentes programas. Bueno, también en la página de web de Edema pueden ver todos los servicios que ofrecemos desde la agencia. O sea, cuando parece que estás en un pozo negro, de repente puedes entrar ahí y encontrar la luz, ¿no? Seguramente nos están viendo mucha gente que, por ejemplo, igual es profesor de inglés, pero tiene un sueño como... y no se atreve. ¿Qué le dirías para acabar a esa gente que nos está viendo, que no se atreve a dar el paso? Es como has dicho tú. Tienes que ser valiente y en principio sí, es incómodo. Es muy incómodo. No vamos a engañarle. Tienes que gastar mucha energía en estas cosas, pero hay ayuda para ti y es posible hacer. Pues yo diría que adelante, porque yo soy un claro ejemplo de, pues eso, lo que hemos dicho, una mujer madura que después de... o sea, yo salí de una empresa muy, muy... vamos a decir, muy quemada no es quemada, sino... yo me estaba afectando la salud en el tema y entonces luego te tienes que crear un autoempleo, porque luego es verdad que después de los 50 o 55, los años que sean, estás fuera del mercado laboral. ¿Creíste dónde voy a ir yo con esta edad o así? Sí. Sí, porque es difícil. O sea, porque al final la edad marca mucho. Ya puedes tener la mayor experiencia del mundo. Entonces al final sí es verdad que nos tenemos que crear nuestros propios empleos. Y luego si encima tenemos organizaciones donde nos pueden ayudar y facilitar las cosas, es que es volver a vivir. Lo que decía, al final dices, es que no me quiero jubilar. Es que tengo una edad que quiero seguir, porque creo que el trabajo alimenta también. Bueno, es que haces la edad que no tiene nada que ver con la ilusión, las ganas. Es que no tiene nada que ver. Y luego si estás haciendo algo que te gusta, porque tú realmente cuando quieres emprender, buscas algo que te guste a ti, que te satisfaga de alguna manera. Entonces cuando tienes un escaparate de diferentes sectores, ¿qué puedes hacerlo? Joder, hay campo para todos. Esto es en Algorta, ¿no? En Algorta, en la plaza del metro. Ya aprovechamos ya para hacer publicidad. Se ven unas ruedas. Unas ruedas de coche usadas. Dirán, ¿qué es esto? Pues entren y descubran, que tiene que ver con la moda, ¿no? Sí, pongo elementos un poco que llamen la atención en los escaparates, para romper un poco y también para llamar un poco la atención. Que a la vez que van a mirar las ruedas, hombre, esta que ha hecho aquí poner unas ruedas, parece un taller de coche. Pues no, tiene ropa también. Tiene el escaparate. No, es buena idea. Sí, busco elementos un poco para... Intento cuidarlo de alguna manera. Y ahí sí la cuentan en la Mechola, ¿no? Con sus perros. Sí, sí, sí. Vamos, que ya te cuentas todos los nombres, ¿no? Sí, sí. Yo conozco a todos, sí. Y sí, todos los nombres. Tenemos... Es como una escuela. Tenemos los nombres puestos y pueden poner correos y estas cosas. Si entran la gente y están, ah, mira, bien, Ron, aquí estás. ¿Qué día tienes? Pues ha sido un placer teneros. No sé si, Isabel, para terminar, animamos a que entren en DEMA, a que descubran este proyecto, a que se animen, a que sean aventureros, ¿no? Sí, a que sean sobre todo valientes, ¿no? Porque en la vida, como decía, hay que echarle valor para vivirla siendo feliz, ¿no? Con esa cara de satisfacción que ellas tienen con sus autoempleos, ¿no? Desde DEMA les ayudamos, como hemos dicho antes, en toda esa parte de consultoría o contribuir a la formación, tanto para emprender como para volver a entrar en el mercado laboral y entrando en negociación con un escaparate amplísimo, que también me gustaría lanzar un mensaje para todas aquellas personas que ni siquiera han pensado en transmitir su negocio. Ya. Que a veces llega el momento de jubilarte y lo cierras, que sepan que ahí tienen un servicio absolutamente gratuito, con un asesoramiento y acompañamiento importante y les ayudamos a buscar a esos adquirientes que quieran quedarse con su negocio y que tampoco cierras así de cero, puedes tener un buen ingreso, ¿no? Se hace una valoración, una valoración lógicamente muy justa, porque a veces cuando transmitimos algo, siempre pensamos que vale más del valor real, ¿no? Entonces hay que llegar ahí a un acuerdo entre lo que verdaderamente vale, lo que el adquiriente que tienes está dispuesto a pagar y ahí les ayudamos en esa negociación, ¿no? Para que sea un trato justo para el que transmite y para el que adquiere. Bueno, pues una segunda vida para los comercios y además en esa segunda vida se pueden encontrar las sonrisas, la ilusión de Isi y de Nuria, que ha sido un placer teneros, que nos hayáis contado la experiencia, que seguro que mucha gente que nos está viendo se siente reflejada y que igual hemos ayudado a que alguien tome una decisión importante en su vida. Así que un placer teneros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Volveremos, ¿eh? Para que nos habéis, Isabel, lo mismo. Muchas gracias, Irene. Ha sido un placer. Nosotros nos vamos y volvemos la semana que viene. ¡Gracias!